cenando ahi comiendo a la nena mira el plato de pete se llama Puebloquín guapo saluda a la camara que estamos grabando que te parece la comida que? seguro? mejor que la que tenemos así no creo eh que gusto verlo como comer la negra mira lo solo patata esta bueno? esta rico nago? agua moneando por eso que esta asi de guapo no no